En este mes de febrero iniciará en Yucatán el censo de niños y niñas que serán beneficiados con recursos del gobierno federal, que estaban destinados a las instancias infantiles. Joaquín Díaz Mena, representante del presidente López Obrador en Yucatán, dijo que irán casa por casa para comprobar que realmente existen los niños que se atienden en las instancias. Primero vamos sobre la lista de niños que estaban beneficiados en las instancias. Vamos a ir uno por uno a detectar los domicilios de estos niños para ver si son reales, si asistían a la instancia y son los primeros beneficiarios de este programa. Se informó que los primeros beneficiados recibirán $1,600 pesos cada dos meses por niño. Estos beneficiarios que estaban en las instancias van a recibir $1,600 dinero a los padres de familia. Posteriormente va a abrirse ya el padrón a más personas que en un momento dado puedan aspirar a este programa. Díaz Mena dijo que el objetivo de entregar directamente el dinero a los padres de familia es evitar inflar las listas en las instancias infantiles, donde a nivel nacional se detectó que recibían dinero sin tener niños en atención. Reporto por Eclipse Televisión, Elca González.